Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocéis yo soy Vanidans y vosotros estáis hoy con Ryzen 3 Titan Lords, la continuación en un nuevo episodio, si no mal recuerdo, es el sexto y recordamos que estábamos en el anterior, en la aldea de los magos, en la que bueno, que ya hemos visto al final del capítulo que bueno, pues que estábamos llegando a ella, que la íbamos a descubrir y finalmente nos encontramos con Magnus, el cual nos dijo que quería que descubriéramos lo que es una mina la cual pues bueno, trae oro, escondite y bueno, pues más cristales, los que necesitaremos y bueno, vamos a aventurarnos a hablar aquí con Faris Muy bien Muy bien, hemos obtenido alma más uno, algo que no está nada mal porque recordemos que necesitamos recuperar nuestra alma vamos a ver ¿Puedes enseñarme a prospectar? ¡Yip, yip! Si el hermano tiene oro para esta canoa la verdad que no, no podemos permitirnos pagar esa cantidad de oro porque la necesitaremos para adquirir armas vamos a intentar hacer algo por aquí, como veis abajo hay más gnomos de estos vamos a hablar con ellos, a ver lo que nos dicen vale, cristales mágicos, por aquí tenemos que recoger todo lo que podamos, todo, absolutamente todo vamos a picar un rato para coger cinco cristales, los cuales necesitaremos porque tenemos que encontrar aquí a un gnomo, si no mal recuerdo, y hablar con él darle cinco cristales y bueno, pues, ver lo que sucede vale, vamos a ver por aquí nos saltamos toda esta compensación ¿Hay algún lugar? ¡Ni! ¡Los gnomos tienen muy... vale, perfecto ¿Puedo dejarte a ti alone? como veis, las misiones muchas veces las empieza y las acaba un NPC, o sea que no hay ningún tipo de problema ¿Qué? ¡No! ¡Oh, mierda, homie! ¡Cefkist! Vamos a saltar esto porque creo que no va a ir por algún por un camino All right, I'll get you five crystals Acabamos de darle a ver ahí está el gnomo dirigente vale, pues, acabamos de darle cinco cristales, como ya he dicho y bueno vamos a ver por aquí continuamos con la exploración de la mina la cual, pues, bueno, es bastante, bastante grande por aquí, por aquí, abajo tiene que haber un camino ¡Dios! ¡Madre mía! Acaban de salir tres de aquí ¡Dios! ¡Bueno! Tres adanes de roca ¡Joder! ¡Maldita sea! Sí que, sí que tengo que decir, la verdad que este juego es bastante emocionante se pone cada vez más divertido y la verdad que a mucha gente estoy viendo que le interesa y aparte lo recomiendo, de verdad tenéis que probarlo aunque sea para ordenador pero bueno, no exige demasiada gráfica si queréis os dejo los requisitos para que, bueno, pues, podáis adaptar el juego o digamos, pues, la tarjeta gráfica al videojuego continuamos aquí Hemos encontrado a Rami y, bueno, cien de gloria Los diálogos siempre nos salen en la pantallita inferior en el centro Vale, vamos a dejarnos desarmoneos vamos a sacarle de aquí Bueno, pues esto es una antorcha esto es un anillo y, bueno, yo creo que aquí vamos a tener que sacar a Rami pero nos lo van a poner complicado eso porque es la pequeña sensación que me da con lo cual, pues, bueno nos aventuramos por aquí esta araña ya estaba muerta ¿qué es lo que pasa? Rami, Taki, Gemo Continuamos por aquí a ver continuaremos explorando Si matáis las ratas todo tipo de insectos os va a dar gloria algo que os beneficie a vosotros A ver, estos gnomos no podemos establecer una conversación con ellos debido a que están picando aquí a lo loco trabajando para Farris Los tiene explotados a full ¿Hum? Granatracco Odotini Traco Acafaris Ramí con una Grame Traco Mix Treppy Any más específicos? Uhhh Steps All right So you want to get to Farris via the steps No Not via Steppy Pfff, ¿qué? Por aquí Oh, ¡vamos! No estamos aquí, estamos presionando Bueno, Rami nos paga 20 de oro Algo que se agradece bastante por haber sacado de los túneles Seguimos por aquí Y bueno, ya estamos Fuera de la isla Y bien, nos aventuramos Otra vez hacia las minas Pero esta vez por el otro lado Vamos a ver por aquí, que nos encontramos Ya está aquí un carroñero, maldita sea No nos van a dejar en paz estos monstruos, la verdad Vale, está muerto Vamos a ver por dónde tenemos que ir Tenemos que llegar aquí, como veis Si ampliamos el mapa Aquí, pues tenemos que llegar justo aquí Con lo cual Estamos siguiendo el camino correcto Vamos a ver Ah, un nuevo face en el campo ¿Estás el reemplazo para Geralt? Sí, eso es yo Escucha, chico Puedo sentir que estás mentira Nos han pillado mintiendo, la verdad ¿Eso significa que tengo que continuar a lidiar con este maldito? ¿Qué tipo de problema has tenido aquí? ¿Dónde voy a empezar? No podemos hacer los más sencillos Tenemos reglas aquí Y si no se observamos Tendremos grandes problemas Hay veces en que la gente intentó vivir con nosotros ¿Este es Geralt con el que teníamos que hablar? Tú también estarías cansado Si estuvieras permanentemente en el tránsito En el tránsito Frink me preguntó a recoger Puedes recoger crístales aquí en el minero Ah, eres su nuevo hermano Él dijo que esto Pero mira, es la vida Guarda No es como si 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 Tenemos que sacar Cristales de esta mina Y vamos a ver si no Vamos a tener que matar a este tío Por aquí Pero bueno, en fin Cristales, cristales Es nuestra misión No sé dónde vamos a encontrar cristales Pero por aquí Creo que no hemos muerto O es cosa mía Vamos a ver Ah no, este está durmiendo What the fuck Vale Pues tenemos que juntar De estos sacos de cristales Como veis Cuatro Con lo cual Vamos a ver por aquí Un cuchillo No viene nada mal Y bueno pues Vamos a picar Y ya de paso Sacamos más cristales Vale Ahí está Tiene que haber sacos de Cristales aquí Tres de cuatro Y este está durmiendo Nini Vale Nini Como siempre Nos falta un saco de cristal Y vamos otra vez Con Frank Vamos a ver Aquí hay Aquí hay de sobra Sacos de cristales Misión completada El envío pendiente Vale Pues nada Pues tenemos que llevarlo Otra vez a nuestro Compañero Creo que se llama Frank Si no mal recuerdo Un banco Vale Creo que esta es la salida Por fin Si Ya estamos aquí Vamos a llevarle A Frank Aquí Eso debería ser el último De los sacos de cristales Madre mía Una cosa menos Vale Pues creo que tenemos Que venir aquí arriba Con Mauricio Vale Por aquí está esta Por aquí está la otra Por aquí tenemos esta de aquí Informe de mina Que ya veis vosotros Que está lejos Bastante lejos Vamos a decidir Hacia esta de aquí Esta es la primera entrada Esta es la segunda entrada Y después está la tercera O sea que hay bastantes informes Y que en un par de capítulos Pues se irán viendo Por aquí Como veis Si ampliamos El mapa Podemos ver Aquí está Todos los informes Que vayamos haciendo Por ahora Y bueno chavales Espero que os haya gustado Este gameplay Continuaremos haciendo Más gameplay Sobre este impresionante Videojuego La verdad que está Bastante chulo Un poquito largo A mi parecer La verdad Estas misiones No tienen fin Como veis Hoy he hecho El gameplay Un poquito más largo Pero bueno Es porque he visto interés He visto que os gusta Y bueno pues nada Nos vemos en el próximo gameplay No olvidéis Visitar mi canal Para más continuaciones Para capítulos anteriores Suscribiros Dar a like Favoritos Compartir si puede ser Y nada Comentar también Muchísimas gracias Y hasta la próxima Adiós